¿Qué es la libertad de expresión? A una normatividad de una sociedad, pero yo no puedo parar y decir fulano de tal que vaya y prac, ¿no? No puedo. Hay normas, hay reglas y sobre todo hay algo que es muy importante, hay derechos, y hay derechos de terceros. Uno de los grandes asuntos de los últimos años en este país y en el mundo entero ha sido los llamados los derechos de las minorías. ¿Qué quiere decir? Yo no pienso como tú. Y yo soy, en términos de una sociedad, una minoría, que es la diversidad, que es el mundo de los gays, de los homosexuales. Son una minoría que tienen derechos y que tienen una presencia real en la sociedad. Hace algunos años la libertad de expresión era un asunto, a mí me parece muy interesante, de relación de gobierno y periodismo. Y el periodismo estaba metido en el gobierno, ustedes lo saben. De ahí viene ese mágico concepto llamado el chayo, o sea, el embute. De ahí viene. ¿Qué quiere decir? Yo reconozco que tú, trabajador periodista, tienes un salario. Y reconozco que no te pagan muy bien, yo te ayudo. Y ahí por eso te mando el boletín. Y entonces el boletín son las ocho columnas. Pero esto también evolucionó, ¿saben también por qué evolucionó? Evolucionó por un proceso doble, evolucionó porque el gobierno se dio cuenta que era muy caro hacer lo que estaba haciendo. Pero segundo, evolucionó porque hay un profesionalismo de los periodistas. Es evidente que los medios de comunicación se convirtieron en poderes, no solamente para la expresión, se convirtieron en poderes económicos. Vean ustedes, fíjense nada más, ¿cuánto costó Televisión Azteca? Seiscientos y tantos millones de dólares. Y al final le devolvieron cien millones de dólares. O sea, quiere decir que el que quedó en segundo lugar pudo haber ganado, ¿eh? Pero bueno, así fue. Y ¿cuánto valía ahora Televisión Azteca? Es una empresa bollante. Vean cuánto valía Televisión y cuánto valía ahora. Vean cuánto valía el grupo Radio Fórmula y cuánto valía ahora. Ahí hay una cosa que es muy importante ver, ¿eh? Los medios, los grandes grupos se hicieron muy, muy poderosos. No solamente por su capacidad, ¿no? Sino también se hicieron muy poderosos por la gran cantidad de dinero que están produciendo. Son empresas bollantes, algunas de ellas. A mí uno de los hechos que me sorprende más en los últimos años fue cómo Emilio Azcárraga-Gayán logró darle un giro tan interesante a Televisa, ¿eh? Fue dificilísimo eso. Y se corrió riesgo, Emilio Azcárraga-Gayán. Hoy Televisa está, bueno, Televisa es la televisora más importante de América. Y en el proceso de cómo hacer nuestra chamba, reconozco que, lo hice hace rato, tenemos realmente muchos problemas. Muchos problemas. Y muchos de los problemas se pueden deber, primero, a nuestra capacidad de desarrollo profesional. Tenemos que ser miasculpas, vernos, etc. Pero, segundo, a cómo está acotado el medio. Y el medio está acotado de una manera de altísimo riesgo. Porque está, si uno no logra crear, como hicimos durante algún tiempo, sobre todo a finales de los 80, a principios de los 90, códigos de ética, las reglas del juego quedan en manos de las decisiones de las redacciones y las decisiones de las redacciones quedan en manos de la parte superior de cualquier empresa de medios. Aparece una nueva variable, que es la delincuencia organizada, que es al mismo tiempo muy atractiva para el desarrollo periodístico, es muy atractivo que un periodista, hombre o mujer, se acerque, vea qué pasa con la industria del secuestro, la industria del narcotráfico. Pero eso es una industria muy difícil, porque en el momento en que uno entra, es como las cárceles mexicanas, lo más fácil es entrar, lo más difícil es salir, aunque uno es inocente. Y con el narcotráfico pasa lo mismo. Entonces, como hay una natural relación de complicidad para informarse el periodista e informar, entra en un terreno sumamente delicado, del cual no es fácil salir. Y luego cuando quiere salir, pues pasa lo que hemos visto últimamente. Cuando quiere salir, en una buena cantidad de casos, acaba siendo asesinado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!